perdón no me digan que estudiantes cambió porque la boca arriba pero también una cosa es estudiante boca y otra cosa es boca independiente ribadavis boca contra defensa y justicia con un defensa y justicia que es el peor de los últimos estudiantes o sea que después el entrenador venga y te diga mira cambiamos todo el plan porque ellos juegan ta 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 una cosa es estudiante boca y otra cosa es boca de defensa y justicia los hinchas de defensa entenderán que está en el peor momento de los últimos años o sea a esto vamos como el actual campeón de gente estudiantes si estudiantes cambia para jugar contra boca le sale mal el primer tiempo pero domínguez es un técnico del carajo porque el fútbol no es sólo combinaciones quiero aclarar algo yo a que lo pedí para boca cuando batalla fue campeón de la copa argentina en la difícil en la fácil no cuando un técnico pierde cinco partidos es fácil pero estamos haciendo yo pedí que venga domínguez para destacar el buen segundo tiempo estudiante a mí me parece totalmente desleal porque yo escuché la pregunta además la pregunta no fue qué opinas de martínez que dijo tal cosa no la pregunta fue boca en el primer tiempo tuvo ratos de llegada pero qué opina usted para mí pero él te puede decir domínguez te va a decir disculpame yo nunca hablé de martínez no no por un momento si piensan que eso es dominar allá ellos dijo no no si están creo que no están aparte del tema que cortamos si piensan que eso domina sabe por qué porque escuchó la conferencia de martínez que martínez dijo equivocadamente para mí dominamos yo lo que digo es que está bueno para analizarlo para el programa entiendo que parte del mismo ahora la realidad la realidad es que boca no gana no se clasifica la copa de libertadores está eliminado está eliminado de la sudamericana futuro futuro incierto técnico desorientado jugadores que no tienen que no tienen un buen nivel muchachos anoche fue figura un tipo de 40 años anoche fue figura después de lo que dicen los entrenadores anoche fue figura en soperes con 40 años muchachos un tipo de 40 años que juega en el medio no arquero porque si es un arquero de 40 un tipo que juega de volante central con 40 años fue la figura del partido algo está mal algo está mal no puede ser figura a ver vos me decís boca gana tres partidos y que quiere que no gane tres partidos bueno tiene que si no gana tres partidos a la pregunta es camión de culata pero un semi de culata es candidato a ganar el torneo boca está a seis puntos y está obligado a esta sí es que va fuera de la copa boca se quedó muy bien en el futuro de boca boca tiene rassi y river o sea boca boca en los próximos cuatro cinco partidos se está definiendo medio el futuro no hablo del entrenador hablo del futuro porque vos tenés mirá central de local racing de visitante river de local belgrano en córdoba perdón y dónde está talleres ahí el partido no está confirmado no está confirmado bueno pero estaría por ahí estaría supuestamente entra por ahí dicho sea de paso que si vos tenés la continuidad en copa argentina o no más cómo salís con racing y con river es claramente te marca cómo se dice de paso qué suerte que tuvo river que la comebol lo puso a jugar el martes antes del clásico porque cuando busca juego la semifinal con palmería lo pusieron un jueves antes del domingo qué suerte que tú pasó es una máquina de llorar la verdad me da vergüenza a mí me da vergüenza por todo a mí me da vergüenza por todo te genera todo te genera una queja acuérdate porque después viste vamos de nuevo la de siempre acuérdate a mí me da vergüenza vos rolfi vos lo ves candidato responde una pregunta está a seis puntos como bien el torneo huracán vele aguantan huracán vele después vamos a hablar de vélez es una máquina pero hay que ver si lo banca es candidato a ganar el torneo boca a seis puntos que gana un partido ya se acomoda y tenerlo a boca y cerca o sea que no lo baja de la pelea no lo bajas a river y a river y boca no lo bajas tiene que estar muy lejos para para dejarlo afuera de un ahora sigue te viene una seguidilla donde te acercas o te vas para abajo porque son rivales donde a ver central viene de ganar pero de visitante no 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 le va a bien después ya le viene igual lo que pasa que es esto ahora a ganar cualquiera de los river o boca ganaba un partido y ya estaba tres puntos ahora empieza la etapa del torneo de ganar cuenta porque ya empiezan los temas del descenso a definir los temas de copa ya todos los equipos los puntos no es lo mismo van por ahora ya se juegan todos por algo y cuanto vos tenés más cantidad y calidad en un plantel y poder hacer la diferencia los planteles más corto y ya ganar le cuesta muchísimo con el gringo nos vamos a la pausa pero quiero pasar por chicho chicho después desarrollamos todo lo informativo simplemente contame resumen en 12 minutos cómo quedó el clima post partido de ayer abrazo grande ariel para vos y para todos por supuesto que el clima no es el mejor las sensaciones este encontradas por un lado por el buen rendimiento del primer tiempo pero claro boca no puede este le está costando mucho ganar los partidos y si bien lo pudo haber ganado estuvo muy cerca de perderlo entonces dejó pasar una oportunidad esto es lo que incluso lo dijo martínez una oportunidad muy importante de acortar distancias de meterse cada vez más cerca de los puestos de arriba por otro lado de meterse ya en zona de copa libertadores así las cosas sigan dos puntos y fundamentalmente de para dar vuelta a la página de lo que fue la dolorosa eliminación de la semana pasada entonces es como que boca no logra salir de ese limbo no da garantías y está en esta nebulosa de la que no puede salir ahora se le vienen partidos realmente trascendentes definitorio con talleres de córdoba por copa argentina y como dije después del partido en belo horizonte empieza el famoso partido a partido me parece fundamentalmente para el entrenador anticipado en otro minuto lo que vamos a hablar después un par de nombres cabani sigue lesionado jiménez no puede jugar medina se va o no se va tiramos algunos nombres rojo cómo está hablamos un poco de algunos nombres que de los que tengamos que hablar en este momento dale bueno rojo está bien lo aclaró martínez ayer porque no su titularidad anoche está todo pautado no no hay una decisión de exclusión para el capitán de rojo ni mucho menos era un tema de cargas y de empezar a ponerlo al ciento por ciento por supuesto que no va a poder contar con milton jiménez expulsado en el epílogo del partido pensando en central tampoco con lautaro blanco por haber llegado a las cinco amarillas cabani con viento a favor para el superclásico el sábado 21 y lo de medina yo creo que va camino a un entendimiento entre boca y el entorno del futbolista para que pueda ser vendido pero dependerá de si fenerbahce o fiorentina se elevan un poco la propuesta así que veremos pasa un poco por ahí lo que sí les puedo asegurar a esta hora que está avanzada la llegada del lateral derecho no sé si ya lo mencionaron pero boca fue por juan barinaga a belgrano de córdoba y me dicen que boca ya envió la propuesta formal para comprar el pase del futbolista y que en cualquier momento incluso se puede concretar gracias y ya volvemos si les gustó el vídeo suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades